Esta mañana el Congreso de los Diputados ha recibido y ha escuchado a las principales asociaciones que trabajan con enfermos de Alzheimer, quienes han reclamado un compromiso político para que la investigación de esta enfermedad sea una prioridad estratégica. Luis Miguel Ballesteros, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, ha sido una de las voces que se han escuchado hoy en el hemiciclo. Yo realmente soy un cuidador que llevo 10 años cuidando a mi esposa y la verdad es que les puedo decir que la atención son 24 horas, 365 días al año. Yo en 10 años no he tenido vacaciones, pero lo cierto es que me encuentro muy satisfecho de haber hecho lo que estoy haciendo y seguir en este camino. Estérez Urú, Arracha Aldeón, buenas tardes. Hola, ¿qué es yo, Arracha Aldeón? Está y otras voces similares han pedido un mayor compromiso político. Y era la primera vez que el Congreso reunía a distintas asociaciones estatales que trabajan con enfermos de Alzheimer, por tanto, el de hoy ha sido sin duda un día histórico. Entre estas asociaciones estaba la guipuzcona Matía Fundacio A. Hemos podido hablar con María Carmen Garmendia, presidenta del patronato Matía Fundacio A, que calificaba la reunión de esta mañana como muy necesaria y pertinente. Porque no olvidemos que a medida que vamos haciéndonos mayores y nuestra sociedad también envejece, las personas afectadas por el Alzheimer u otras semencias, está subiendo muchísimo. Y es una realidad que no la podemos oslayar, hay que tenerla presente, porque no solo afecta a la vida del enfermo o de la enferma, sino afecta también a las familias, a los cuidadores, al propio sistema de salud. Es decir, nos afecta en una u otra medida, y bajo distintos aspectos si se quiere, a muchísimas personas más. Y es que no podemos olvidar que más de 900.000 personas en el Estado sufren algún tipo de demencia, la mayoría Alzheimer, y todo parece indicar que ese número va a crecer porque la esperanza de vida también aumenta. Eso es, no podemos olvidarnos de tantas personas, como decía la señora Garmendia, y no podemos tampoco olvidarnos de los cuidadores de los que se ha hablado y mucho esta mañana. Escuchábamos en la portada a Luis Miguel Ballesteros, pero María Carmen nos indicaba que ha habido más testimonios. Por una parte, la de un hombre todavía joven, que está en la cincuentena, que ha conocido hace pocos meses el diagnóstico que tiene Alzheimer, y ha hecho una confesión, un relato si se quiere, de lo que se ha supuesto en su vida, con muchísima serenidad y al mismo tiempo con toda su crudeza. Y, por otra parte, también hemos tenido el testimonio de quien ha estado cuidando durante tantos años su mujer y a sus 88 años todavía se emociona. Él nos decía 58 años de matrimonio y 10 de cuidados, pero no la puedo olvidar. Y es un hombre que ha renunciado, diríamos, a su vida en favor del cuidado de su mujer afectada por el Alzheimer, pero no es un único caso. Yo casi diría que es la punta del iceberg. Está la persona enferma, pero está también la persona o las personas cuidadoras. Y hoy se ha insistido mucho en que es una atención que hay que darla durante las 24 horas del día, todos los días del año. Y debemos cuidar también al cuidador, y eso debe completarse también en cualquier plan y debe contemplarse en cualquier plan sobre el Alzheimer. Y debemos pasar, es algo que también destacaban desde Madrid, debemos pasar de las buenas palabras, de las buenas intenciones a los hechos, porque existen acuerdos previos, eso ya lo tenemos, pero las palabras no son suficientes. Se ocurre que una cosa es que se tomen acuerdos, pero que luego no suelen tener un soporte económico. Y eso hace que las buenas intenciones o los buenos discursos queden en papel mojado. Entonces ha habido también una insistencia muy razonada en datos, en experiencias de profesionales de la medicina, en neurólogos que han estado presentes, sobre las necesidades que plantea el investigar en estas enfermedades. Hace unos años la oncología llegaba hasta unos determinados objetivos. Hoy en día ha avanzado mucho la investigación oncológica y también los resultados positivos. Y el anhelo de muchos neurólogos es que podamos decir lo mismo de todo lo que ataña a las enfermedades como el Alzheimer o las denencias. Que haya suficientes recursos para que la investigación avance y podamos hablar de unos logros que sean equiparables a los que hoy solemos mentar o mencionar e incluso apreciar muy hondamente en el campo de la oncología. Pues vamos a ver si podemos contar eso y hablar de nuevos logros en este campo. Eso es. Y para terminar, Estibaliz, destacamos el buen ánimo con el que se han marchado las distintas asociaciones que esta mañana, como decíamos, participaban en esta importante reunión del Congreso. Por nuestra parte, Maricarmen Garmen y a la presidenta del patronato, Matía Fundacioa, calificaba la reunión como un encuentro de miradas poliétricas que les ha generado una sensación muy positiva. Una sensación positiva. Esperemos que esto se traduzca en un compromiso de las instituciones políticas porque ya hay compromiso por parte de la sociedad civil. La propia Fundación Pascual Maragal es una fundación privada. Creaba instancias el propio Maragal cuando tuvo conciencia de lo que se le venía encima en el momento en que fue diagnosticado de Alzheimer. Matía es otra fundación, Matía Fundacioa es privada. Pero eso no debe dejar de lado que en los presupuestos públicos aparezca todo lo que concierne a lo que acabamos de comentar, tanto esta mañana como ahora en esta conversación. Pues ahí queda esa petición expresa, muy clara, para que la investigación del Alzheimer se convierta en una prioridad estratégica y real. Estela Izuruá, buenas tardes y gracias. Muy bien.